A ver, os voy a comentar sobre productos que os van a beneficiar para el cabello y también en por sí para el cuero cabelludo. A ver, ahora que viene el calor y el verano, tenemos que proteger tanto la piel como el cuero cabelludo, o sea, como el cabello. Entonces podéis utilizar productos que os ayuden y os protejan el pelo, pero si andáis, bueno, si andáis por la calle, si estáis bastante tiempo al sol o si vais a la playa incluso, os va a ayudar también a protegerlo de tanto del calor como de la salita del mar, que también reseca el pelo al final. Si os pasáis mucho tiempo en el agua, os va a comer color y os va a resecar el cabello. Entonces, a ver, os puedo aconsejar algunos productos. Yo, pues, utilizo productos que no son caros porque me tengo que adaptar a la economía que tengo y, bueno, por lo menos buscar proteger el pelo. El primero, podéis echarle un reestructurante. Este es para echarle bien para sellar las puntas cuando están abiertas, pues, del calor, del secador, de darle con la plancha, incluso de llevar tiempo sin cortar el pelo, pero os va a ayudar a eso, a reestructurar y también a sellar lo que es la cutícula, que la cutícula es la punta del pelo. Y cuando está abierta es porque está, eso, reseca, deshidratada o bien tiene mucho tratamiento químico. Entonces, pues, esto le podéis aportar hidratación y reestructurarlo. Bueno, y este lo compré en el Mercadona, debió de costar menos de 5 euros, sobre 5 euros o así, me costó. Luego también le echáis o le podéis echar una mascarilla, si tenéis mascarilla, pues la que uséis. Da igual la marca, yo esta la compré hace poco, no me costó mucho. La compré aquí en Vigo, en un sitio donde siempre compré los productos de peluquería, que es aquí en Gregorio Espino. Los que vivís en Gregorio Espino, bueno, hay dos. Este no es en Gregorio Espino exactamente, es en la calle El Pino. Se llama Bucles. Luego también tenéis ahí en Gregorio Espino, también tenéis otra casa de productos, que también tienen este estilo de mascarillas. Esta lleva queratina. Y esta se llama querantea. Y bueno, esta la echáis, bueno, la que tengáis, da igual que sea esta que otra. La echáis en el cabello, si andáis al sol por la mañana, pues la echáis de medios a puntas. Lo que es que no os toque el cuero cabelludo, porque si tenéis el cuero cabelludo graso, lo que va a hacer es engrasaros el cuero cabelludo. Pero bueno, como hace también calor, pues un aporte tampoco es que le venga mal. Porque también se va a resecar con el sol, al final el cuero cabelludo. Sobre todo si es gente que bebe poco líquido, pues tenéis que aportar la hidratación de una manera o de otra. Y esa también es una manera de hidratar el cabello o el cuero cabelludo. Bueno, con la mascarilla eso la echáis por la mañana y os la dejáis en el pelo, porque eso os protege tanto el cabello, el cuero cabelludo como el color, las tres cosas. Y si vais a la playa también os protege el color, os protege de que se reseque el pelo con la salita del mar, porque la salita del mar también reseca al final, porque la sal también deshidrata, por eso. Y bueno, y luego pues protección, o sea, yo tengo esta, esta bueno, esta es la que he hecho de piel, pero me vienen tres y también me viene la del pelo, entonces la del pelo se la he hecho por la mañana, le he hecho un poco y como es tipo, es en crema, pero es una crema así acuosa, aceituosa, así como os puedo decir, como algunas cremas de la cara, yo es que no me he hecho cremas en la cara, pero bueno, pues eso, le he hecho un poco y os hidrata el pelo, os lo protege del sol, de los rayos del sol y del calor y también os protege el color. Y luego pues el champú, champú oye, el champú podéis también aportarle a mayores, bueno, tanto en el champú como en los productos que utilicéis en la mascarilla, yo por ejemplo a mayores le he hecho esto mezclado, que es, lo compro en el Mercadona, y esto cuesta 5 o 6 euros, y es para los músculos y para los huesos y más para las articulaciones. Tiene colágeno, magnesio, vitamina C y ácido hialurónico. Y bueno, no es que por eso ande más rápido, porque siempre fui de caminar bastante rápido, pero bueno, a ver, con los años también hay que cuidar los huesos, y esto si se lo echáis tanto a la crema o a la mascarilla como al champú, pues también os va a ayudar a regenerar más el cabello y el cuero cabelludo también, porque al fin de cuentas es regenerador, y al llevar el magnesio y el colágeno, también os ayuda a reparar el cabello y la piel, con lo cual así le aportáis por dentro y más por fuera, porque es doble aporte. Y bueno, el champú, yo por ejemplo, este estoy usando, este, y es un champú súper barato, que lo había comprado, no sé si fuera en el Mercadona, pero creo que sí, y me costaba sobre un euro, euro y pico, y bueno, aparte es un champú que pone reparador extremo, hidratación intensa, con lo cual ya veis que a veces no hace falta gastar mucho para tener productos que os hidraten el pelo, o sea, eso. Y si no, también tenéis en el canal mío, bueno, aquí en este canal de YouTube, en forma de un 777, pues tenéis a mayores aportes donde os explico cómo crear lociones para la caída del cabello, para problemas de calvicie, y también para las manos regeneradoras, que la había creado cuando me operaron de los codos, que me operaron del codo izquierdo tres veces, y del codo derecho dos veces, del izquierdo me hicieron un injerto de hueso y me quitaron un hueso de la cadera, y los otros también estuve, a ver, me pusieron hierro tres veces, con lo cual, por eso yo recalco que a veces cuando se tienen problemas, la voluntad de la persona hace como si fuera magia, a ver, la voluntad de una persona es la fortaleza, la fortaleza de la persona te infunde fe en ti misma, con lo cual hace que también te recuperes más rápido, y también se la puedes aportar y contagiar a los demás, con lo cual estás haciendo doble trabajo, y estás haciendo doble beneficio, uno para ti y otro para los demás, así que, pues, yo sé que hay mucha gente que no entiende que me haya recuperado, que sea como soy luchadora, y que sea constante y perseverante, pero es que en la vida hay que ser así, si no eres ni constante, ni perseverante, ni luchadora, ni tienes fe, ni fortaleza, pues las cosas no se consiguen de la nada, hay que currárselas, y si estás acostumbrada a currarte las cosas desde bien pequeña, pues esas herramientas y esos valores ya los tienes en sí, así que, pues, es una manera de aportar también a los demás, vale, así que, bueno, os seguiré aportando cosas y también para niños, voy a crear también ahora contenido también para niños, y estoy pendiente de que me llamen para hacer algún taller, así que, a mayores de lo que estoy haciendo con el curso de peluquería, y las prácticas que haré ahora cuando termine el módulo, que me queda un módulo y pico, así que, pues, también haré las prácticas, o no, a lo mejor las acredito, pero ya veremos, seguramente si las puedo acreditar, las acredito, porque la Junta también es un poco cojonera con eso, así que, pues, nada, venga, chao, un saludo y hasta la próxima.